La prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde su fundación, se ha desarrollado en cinco sedes que han marcado nuestra historia. Donde se fundó, cómo se originó su nombre, en qué locales funcionó, son algunas de las interrogantes que el historiador sanmarquino Hugo de la Rosa nos explicará y acompañará en este memorable recorrido por las sedes que ocupó la decana de América. Este es el convento de la Virgen del Rosario, que comúnmente nosotros como limeños lo conocemos como el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo por sí solo ya es un espacio histórico dentro de lo que llevamos como centro histórico de Lima. Y dentro de ello, su riqueza histórica está dada también por la creación de la Universidad de San Marcos. En este espacio se dio la ceremonia de inauguración de la Universidad. En la Real Cédula se menciona que ya en este convento hay un estudio general de teología en el cual se puede acoger a la Universidad. Y dice, mientras se conforme, mientras se elija un espacio en la ciudad donde funcione directamente ya la Universidad estará bajo el convento de Santo Domingo. Entonces, la Universidad creyó conveniente al retiro de los Agustinos de este espacio. Ellos se retiraron entre el año de 1573 y 1574, se retiran de este espacio y la Universidad considera establecer aquí la Universidad. Ellos se instalan en el 6 de septiembre de 1574, ya se menciona que ya la Universidad está instalada en este espacio y el 20 de septiembre de ese año se realiza un acto que va a lograr la institucionalidad de la Universidad de San Marcos, que es la elección del nombre y el patrón de la Universidad, que es el que todos conocemos como San Marcos. Y esta elección dice, el 20 de septiembre, reunidos en la sala de la sacristía, el cuerpo de docente de San Marcos, escogieron un niño que vestido de paje, sacó de un ánfora de plata el nombre elegido. Y ese fue el nombre de San Marcos. Los mismos motivos que alejaron a la Universidad, o mejor dicho, al convento de San Agustín, de este espacio, fueron tomados por la Universidad. Los profesores demoraban mucho en llegar a las clases aquí, los alumnos también tenían problemas, los añegos mencionaban que eran muy constantes, una zona no muy atractiva para el desarrollo de la ciudad en ese momento, y originó a que de San Marcos comenzara a buscar un nuevo local. En esta zona, en el año de 1574, a inicios de ese año, ya hay problemas con el local de San Marcelo. Por ello es que se decide tratar de ubicar un nuevo local. Es así que en septiembre de ese año, se reúne el Cabildo con el claustro de la Universidad, y deciden comprar un local que se encontraba en la zona de Barros Altos. Y es aquí que la universidad va a estar por casi 292 años, hasta el año de 1867, en que se traslada a su cuarto local, que es el local que nosotros conocemos como el local de la Casona de San Marcos, o nuestro centro cultural hoy en día. A espaldas tenemos la gran figura del doctor Luis Antonio Iguren. Gracias al doctor Iguren, podemos conocer la historia real de la Universidad de San Marcos con la documentación que él trajo del Archivo de Indias. Recuerden que el Archivo de San Marcos se fue perdiendo a raíz de los avatares republicanos, y sobre todo durante la guerra con Chile. Entonces, la investigación que hizo el doctor Iguren ha permitido reconstruir la historia virreinal de la Universidad de San Marcos. Recuerden que San Marcos está en dos épocas de nuestra historia. En el Virreinato y en la República. Nos encontramos ahora en los sótanos del Palacio Legislativo. Estos son parte de los muros que fueron de la vieja Universidad de San Marcos. Esto probablemente sea uno de los generales de etiología, por los colores blancos que se han encontrado, que representan a esa facultad. Entonces, es lo que hemos podido apreciar aquí. Hay pilastras, hay bases, hay muros, y es lo poco que se ha podido recuperar de la vieja universidad. Y nos da los vestigios, como se llamaron en algún momento, los muros fundacionales de la Universidad de San Marcos. Aquí podemos ver algunos revoques que son parte de lo que podría haber sido la capilla de la universidad. ¿Qué representa el Colegio de San Felipe y San Marcos? Como lo mencionamos, es la institucionalización de San Marcos. La institucionalización de San Marcos significa tener, como ya dijimos, un local, un nombre, el nombre de Marcos. Tener, ¿qué cosa? Un cuerpo docente, un rector acreditado. ¿Qué más? Tener rentas para los profesores, para las cátedras que se estaban dando. Tener una constitución. La constitución de la universidad es lo que hoy día conocemos como los estatutos universitarios. Es cómo se organiza la universidad. Y estos estaban basados en las constituciones de Salamanca. Entonces, todo ello va a originar que la universidad ya tenga una institucionalidad. Lo cual va a permitir que comience a desarrollar una vida intelectual muy grande en la época del virreinato. A tal punto que San Marcos era uno de los puntos vitales de lo que fue el virreinato en la organización virreinal. San Marcos calificaba y proveía de funcionarios para el Estado español, lo que vendría a ser el Reino del Perú. Esta hispanidad, que se conoce hoy día, estuvo dada precisamente por uno de los organismos más importantes, la universidad. Porque de la universidad se organizaba la vida superior del virreinato. Los intelectuales, los funcionarios, los magistrados o los que dictaban la justicia en esa época también eran miembros de San Marcos. Y el mismo clero que se nutría a través de la Facultad de Teología de San Marcos. Que es la única que podía dar los grados de doctor en teología. Esto era requisito que solo podía dar la Universidad de San Marcos, los doctorados. En muchos casos se hacían bachilleratos en algunas universidades pontificias que existían dentro de los conventos. Pero esto ya lo que era licenciatura y lo que es el doctorado solo lo daba la Universidad de San Marcos. El Real Convictorio de San Carlos, como se le nominó, funcionó de aquí desde el año de 1769 hasta el año de 1866. En que se convirtió ya en el local de la Universidad de San Marcos. Propiamente dicho porque los colegios pasaron, dentro de lo que se denominó la segunda reforma republicana, pasaron a ser facultades. Es así que el colegio de San Carlos, que tenía sus escuelas de derecho y jurisprudencia, de ciencias naturales y matemáticas, de letras, pasaron a conformar lo que serían esas facultades. Por eso es que tenemos la distribución de este edificio de esa manera. Patio de derecho o jurisprudencia donde nos encontramos, patio de letras y patio de ciencias. En este edificio se vive la etapa republicana principalmente de la universidad. Es aquí que vamos a encontrar las grandes glorias republicanas de nuestra historia universitaria. Desde los rectores, como por ejemplo García Calderón, afrontando con Antonio de Ribeiro la guerra con Chile, que es un momento trágico de nuestra historia nacional. Lo que vamos a ver aquí es un deterioro grave por un saqueo que se origina a través de esta guerra y la ocupación de la ciudad de Lima. Gracias al desarrollo y la voluntad que le pusieron los profesores de San Marcos, como Francisco García Calderón, el gran rector de la universidad que restaura todos estos espacios y da una nueva vida a la universidad, vamos a encontrar que hacia finales del siglo XIX, San Marcos estaba recuperada y hacia comienzos del siglo XX se dan todas las gestas que vamos a encontrar de lo que conocemos como universidad moderna. La transformación de la participación de los estudiantes en la universidad, lo que vendría a ser los movimientos políticos que surgen a comienzos del siglo XX, los intelectuales que van a recorrer estos espacios, que muchos de ellos los vamos a ver como representantes del Congreso o dirigiendo los destinos de nuestro país. Ya en la década del 40, con el primer rectorado del doctor Sánchez, es que se comienza a trabajar y se consigue estos espacios, que son los terrenos del Fundo Aramburú y Fundos Adyacentes, que se encontraban camino al Callao, por lo que se conocía ya como la Avenida del Progreso o Avenida Venezuela hoy día. Es así que comienza a consolidarse el proyecto de Ciudad Universitaria en este espacio que conocemos hoy por todos nosotros entre la Avenida Colonial y la Avenida Venezuela. El estadio de San Marcos, que nosotros conocemos como este actual complejo deportivo, es anterior a la edificación de una ciudad universitaria. Este estadio fue concebido para ser el Estadio Nacional de Lima, mucho antes que se construyera nuestro Estadio Nacional, que tenemos ahora el José Díaz, esto ya en la década del 50, pero este proyecto data de los años 40. Se pensaba hacer en esta parte de la ciudad, camino al Callao, un complejo deportivo muy grande, como en las grandes ciudades que ya se veían en otros países. Este estadio entonces quedó trunco y quedó en medio del espacio geográfico donde se iba a instalar la universidad. Por eso que la universidad va a desarrollar su edificación inmobiliaria, lo que van a ver ustedes los edificios, a través de los alrededores del estadio. Por eso que cuando nosotros visitamos la Ciudad Universitaria, vamos a encontrar en el centro casi de todo este espacio geográfico, el estadio. En la década del 60, que ya para el año de 1962, vamos a tener construida la primera facultad con un edificio que es precisamente el edificio donde nos encontramos, el edificio de la Facultad de Letras. Luego se van a consolidar los edificios de ciencias que dan hacia la Avenida Venezuela y luego el edificio de Derecho. Y parte de lo que va a ser ya hacia la final de la década del 60, lo que es el comedor universitario, el gimnasio, y es como se va a ir desarrollando estas facultades. Ya en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, se han ido estructurando las veredas, pistas que tenemos y también el complejo que conocemos como la Plaza Cívica de San Marcos, donde se encuentra ahora el rectorado de la universidad y la Biblioteca Central. En este espacio es que se decide hacer, primero, trasladar la Biblioteca Central, que se encontraba en el viejo local del Colegio Real, a un complejo moderno y nuevo que era la Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria. Entonces, eso fue lo primero que se hizo desde el año de 1996 aproximadamente hasta el año 99, inaugurándose en el año 2000 esta biblioteca. Y se le puso el nombre de Pedro S. Zulen en homenaje a este destacado sanmarquino, que fue profesor inclusive en San Marcos y fue uno de los primeros sanmarquinos que accedió a la Universidad de Harvard. El Zulen fue el primero que trajo lo que es el sistema moderno de bibliotecas a la biblioteca que se encontraba en ese momento en la casona de San Marcos. Entonces, Zulen fue un bibliotecario también de la biblioteca de la universidad que se encontraba en la casona y todo eso, más su trayectoria intelectual, hace que la universidad reconozca a este personaje para el nombre de su biblioteca. El año 2000 se concibió hacer un rectorado. ¿Esto por qué? Y la ciudad universitaria no tenía un rectorado dentro de su propia ciudad universitaria. La universidad, por los problemas políticos, ocupaba un edificio que alquilaba en la urbanización Santa Beatriz, que le llamaban el edificio Kennedy. Ahí se encontraba el rectorado y todas las oficinas administrativas de la Universidad de San Marcos.